Bienvenido a Suerte a la Sopa Extra y hoy sí, muchas emociones, Dios mío, qué show tan fuerte en Yo Soy el Artista y hablando de cosas y emociones, aquí tengo a una mujer bellísima, una mujer muy fuerte, inteligente y experta en las redes sociales, una mujer que nunca llora, Erika de la Vega. Muchas gracias, no, pero he estado así sollozando, porque me votaron a mi David, yo soy el artista, eso no se hace, vale. Yo pensando que estaba hablando en serio. Deja a David tranquilo, Erika, eso es cuestiones de casting. Por favor, son cosas que pasan en los programas. Mira, vamos a alegrarnos porque tenemos unos invitados acá, muy alegres. Laura Flores, actriz, cantante. Obviamente también lo que es maestra de corrupción, el Yo Soy el Artista. Reina de Corazones acá, lo que es el Telemundo, también de Reina de Corazones, Caterincia Churke y de un hoyo a Bruno Sonny. ¿Qué tal, mi querido? Feliz domingo, ¿eh? Ya me puse feliz, ¿ok?, con nuestros invitados, de verdad, los quiero tanto, que bueno, ya vamos a conversar, pero no puedo dejar de comentar que el rechazo que reciben estos chicos, ese no que recibieron y que tuvieron que irse del hangar. Y esto es solo el principio, Jorge. Me quedo con la frase de Olga Tañón, ¿no?, que dijeron, cuando me dijeron que no, yo no me di por vencida. ¿Esa fue la frase de Olga o la canción de Luis Fonsi no me di por vencida? Algo parecido. A veces no la hace por vencido. Inspiran en el mismo sitio, parece, sí. Pero hay algo que los motiva, o sea, tiene que haber algo que los impulse a seguir, ¿no? Bueno, lo que es la pasión de uno, yo creo que no hay nada que lo mueva a uno más que la pasión. Cuando uno realmente quiere algo, uno tiene que meter la cabeza, estudiar y darle, darle. Yo creo que a todos empezando nos dijeron, no, yo cuando empecé siendo bailarina clásica, era no, no, no. Y ahí, cuando empecé en televisión, también las primeras veces no, pero uno tiene que seguir luchando, ¿cierto? Diego, desde pequeño estuviste en una agrupación musical en Timbiriche. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cuántas veces te dijeron no hasta que por fin empezaste a meterte en la música y todo lo demás? Bueno, era, es que al principio fue algo muy extraño porque tú llegabas a un centro de capacitación con 42 niños, de los cuales hay una comedia musical y nos escogen a seis primero, pero en esa selección, cuando tú tratabas de hacer cosas o querías de repente, decían, necesito un niño actor, yo quiero, yo quiero. No, ¿por qué? Porque estaba el sobrino del amigo del ejecutivo. ¡Ah, sí! Entonces, te tenías que aguantar, te tenías que decir, sí, porque aparte el otro lo hacía por un hobby, porque tenía ganas de ver al monito en la tele, en realidad, de tener un talento que tú llegaras a pelear. Es duro, porque dije, de repente funciona, le funciona muy bien que le digan que no, porque eso es como un reto. ¡Ah, me dijiste que no, ahora voy con todo! ¿Sabes qué pasó a mí? Cuando yo empecé en una telenovela, la primera telenovela para la que me llevaron, yo tenía 16 años, y me dice, en paz descanse, don Julio Castillo, un gran director de teatro y de televisión, se me queda viendo, me dice, no, yo necesito una actriz con experiencia, y que me planto, claro que las quedan naciendo así, y le dije, ¿de dónde va a encontrar una niña de 16 años con experiencia? Ajá. Y salí corriendo llorando con tu mamá. Ajá. ¡Mira, mira! ¡Sí! Es que me dijeron que no sé qué, pero le contestaste muy bien, y estás, fui contratado. Tú quizás no tuviste una niñez normal, entre comillas, porque estabas trabajando desde muy pequeño, tú quizás también, quizás tus amigas estaban jugando en un sitio, y tú estabas practicando con tu, con lo que es tu baile, o sea, uno, hay sacrificios, el mayor, ¿cuál fue? Wow, familia. Familia, y no solamente familia, tiempo con tus padres, con tus primos, pero sobre todo, cuando vas creciendo, el que tienes que de repente, pues, sacrificar ese tiempo con tus seres queridos, que es ya lo que tú tienes, tu núcleo familiar, ¿no? Sí. Tus amigos. De repente es duro, tus amigos. Tus amigos. Yo dejaba a mi mamá mucho tiempo sola por estar metida en un estudio. Yo hice homeschool, o sea, a partir de que terminé la primaria, lo que fue middle school y high school, lo hice prácticamente homeschool, porque yo estaba trabajando, y de gira, y aquí, y allá, y pues estos chicos también están pasando por momentos guinantes. ¿Qué es el bullying en la escuela? Bueno, es el caso de Katia, una de las participantes de Yo Soy la Artista, que le comentó a Miguel Baroni en el momento de la entrevista que ella no tenía novio, porque ella se quería dedicar a la música, o sea, tanto así. Sacrificios. No tener pareja para dedicarse a lo que a uno le gusta. Muchas veces es lo que tiene que hacerlo uno, ¿no? Sí. O lo que tú decides, aunque yo creo que esa parte ya es demasiada. Sí, yo creo que soy. Sí, pero no pasa. Mi primer novio no quería que yo fuera actriz. O sea, él decía, no, vamos a casarnos, y yo no quiero que seas actriz. Yo le dije, yo no quiero ser tu esposa. Bueno, y en el caso de ustedes, ambos son actores, entonces las agendas son doblemente ajetreadas. Sí, yo creo que uno tiene que encontrar una medida. Al principio, tal vez, cuando de la carrera, cuando uno está iniciando, sí necesita meter como el 100% a lo que está haciendo. Esos muchachos que son jóvenes, que tienen toda una vida por delante, yo creo que uno sí debe hacer un poco de foco y puede hacer la carrera en ese momento. Pero ya una vez tú inicias, la parte personal es muy importante. Yo siento que esa es la base de lo que uno realmente es. Si tú no estás bien o si no tienes una vida como organizada, no puedes dar el 100%. Pero aparte, alguien que te quiere jalar a que dejes algo que te apasiona, yo creo que ahí hay algo que está mal. Sí, hay algo que está mal. Aunque también como artista, una vez también puedes hacerle pausa. O sea, yo tomé, por ejemplo, a mí me pasó tomar la decisión, ponerle pausa a mi vida cantante y dedicarme a forjar mi matrimonio y a forjar mi familia. Bueno, y ahorita me da el trabajo levantar, ¿no? Ni enfermo te puedes poner. Ah, no, no, mamá, es enfermo. Salud. Por favor, no, hombre. O sea, pobre Josué. Oye, Josué, ¿qué es eso? Usted estaba hasta sudando el niño, o sea, el chico, obviamente en su performance porque está preocupado por el catarro, seguramente se siente mal. Y yo quiero saber, lo que dijo Josué, lo es cierto, puedes tener dolor de cabeza, de garganta, fiebre, pero no puedes decirle al público, pues, que no vas a cantar porque el boleto es para hoy, señores. Sí, qué pesa. Sin embargo, hemos visto cómo se cancelan conciertos. De pronto sucede. Digo, si no tienes voz, si tú quieres ir a ver a Pavarotti, y no tiene voz al señor, ¿qué quieres? ¿Qué quieres ver? ¿Estás de acuerdo con el acuerdo? Bueno, pero ese famoso el show must go on. A mí me pasó con el grupo, pero ojo, éramos un grupo, pues, estaba Timidiche, y en esa ocasión llevábamos fácil, más o menos llevábamos más de semana y media, de tener conciertos diarios, y algunas veces hasta los famosos dobletes, hasta hacías dobles conciertos en ese día. Y yo me quedé totalmente afónico. Yo de plano llegué con el público a decirles, señores, aquí estoy, no puedo hablar, pero aquí estoy. Pero esa es la típica que le pueden resolver. Ok, canten conmigo, ¿cómo dice la canción? Ya, por eso lo veo uno hasta cuando está en el Perú. Es a los coros ahí atrás que te apoyan y tú haces un chica ahí, ¿no? Claro. Pero cuando estás haciendo un chica, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó, Cati? No, a veces hay que ir adelante. Por ejemplo, lo que hablábamos hace un rato. Pero lo tuyo fue fuerte, ¿eh? Bueno, estábamos haciendo una escena de la novela La Venganza, que fue un gran éxito. Ajá. Y hicimos una escena, yo tenía que romper un espejo con un cepillo y para esto ponen un estopín, una cantidad de cosas, pusieron más explosivo de la cuenta, voló por los aires el espejo, la pólvora me cortó, yo tengo una cantidad de cicatricitas en los brazos. Y todos corten, tiene sangre, saltó para todo lado. Y yo, bueno, no porque después voy a tener que volver a hacer la escena. No, es que esta mujer es súper profesional. No todas las actividades hacen lo que ella hace. No puedo decir mucho porque todavía no se acaba la novela, pero ella hizo cosas bastante aventurosas. Sí, yo la vi bailando en un polo en un... Muy altruoso, es linda aventuroso. Pero es que es difícil, lo que le pasó a Josué es difícil, porque estás hablando que es una prueba de fuego para él, es su día, y si no tienes voz, él tenía que decir que no tenía voz. Pero yo creo, en mi muy personal punto de vista, que le faltó actitud, porque sí, de acuerdo. Hizo muy bien esa prueba. No, yo creo que fue inseguridad totalmente. Yo creo que es preocupado porque es algo que tiene un perro. Fíjate que la primera etapa es muy fuerte, tener que pasar los influencers, llegar a los jueces, ahí es donde te das cuenta qué va a pasar en un futuro. Al momento que tú dices, ok, me quiero dedicar a esto, y tú ves cómo va a ser ese futuro, para mí, que le ganó la falta de actitud, y también el hecho de sentir que eso que va a venir, te da inseguridad, te da miedo. Claro, claro, y además que uno puede somatizar por la voz. Total, todo debe. Total, siempre cuando tienes, o sea, las enfermedades empiezan por acá. Pero sin duda, yo creo que fue actitud, si él llega con una mejor actitud, estoy aquí, lo quiero hacer bien, discúlpenme, tengo la voz, tengo las ganas, y no, eso es eso. No importa, pero no importa. Pero es un molesto. Pero bueno, mira, hay una pregunta, hay una pregunta validada, y la pregunta es, ¿qué tiene que tener un artista? No solamente talento, claro, nuestras cámaras de Suelta la Sopa Extra hicieron esta misma pregunta a diferentes personas, entre ellos a los jueces, profesores y estrellas, y esto fue lo que ellos nos contaron acerca de los artistas. Ser artista no significa que yo toque bien el piano, que yo sea muy buen actor. Es una extensión de tu forma de pensar, de tu forma de ver la vida. Mucha adrenalina, mucho trabajo, muchas ganas, mucha fuerza. Tener muchísima vocación y muchísima dedicación, una buena actitud. Tiene que ser bonitillo, que tenga que tener su muculito. Yo no soy quien para hablar de la belleza, ¿verdad? Pero es necesario ser lindo o linda, tener pinta, cara linda para triunfar. Yo te voy a decir, yo tengo una teoría a mí de las personas que he admirado, que me ha tocado conocer, te puedo decir, y no para que digan que es alguien moderno, no, un Agustín Lara, un Agustín Lara no era realmente una persona guapísima, ni era una belleza, pero el Señor tenía una actitud a la vida, un porte y una poesía. Cuando hablaba, que decías, guau, y lo tienes con Lola Beltrán, lo tienes con Lucha Villa, lo tienes con muchísimas personas que cuando las ves, decías, tenían esa magia. Cantinflas. Cantinflas. Una personalidad arrolladora. El básico es importantísimo. Dicen, yo no sé, Kathy, tú puedes, y tú también, Laura, corroborar, porque es en el área de las telenovelas, que cuando vas a hacer un casting piden hasta abdominales. ¿Por qué creen ustedes que yo estoy en suelta la sopa extra? ¿Ah? Porque, por favor, aquí hay abdominales. ¿Sí? Hasta abdominales. Por los calzones. Por los calzones. Perdón. Belleza o talento. Es cierto. Laura, belleza o talento. Mira, yo tengo un punto de vista que estoy segura que ustedes van a compartir conmigo. Puede ser hermoso, puede ser un Adonis, puede estar hecho por Miguel Ángel, el escultor, pero si no tienes talento o no tienes algo que te haga original y diferente, ¿de qué te sirve? Vas a ser un muñequito de aparador. Sí. Yo creo que la belleza es... Que lo saben. Es un elemento muy importante, pero si no tienes el talento y no tienes eso que te hace distinto y que tienes un sello propio, no importa que tan bonito sea. ¿Qué es lo que dicen ustedes cuando ven una chica guapísima con un hombre feo? Seguro les cagará. Es millonario. ¿Verdad? ¿Verdad? Es millonario, no se bañó. Mira, vamos a hablar ahora de lo duro que es este camino. Yo no sé, para hacer un balance. ¿Qué hay quienes se tapan los brazos? Sí, sí. ¿Te ayuda, Laura? Sí, sí. ¿Qué sirve eso? Ayuda porque es como un regreso de audio, o sea, te estás escuchando, pero yo, a mí no me sirve. A verte, a verte. Pero yo... Y viviré en ti y tú en mí. Serás mi música y yo seré tu libertad y escaparás en mí y yo en ti para poder sentir lo que no puedo ver morir en otra piel. ¡Dios! ¡Qué grande, Laura! Ahora cuéntanos, cántanos la de Suelte la Sopa E. No la hagáis para Laura, por favor. Por favor. Esa es una canción demasiado difícil de cantar. Pero qué difícil cantar así acapella, ¿no? Sin música. No es fácil, pero cuando eres cantante lo haces. Y los chicos lo hicieron. Y lo hicieron muy bien. La verdad, lo hicieron y lo hicieron muy bien. O sea, cuando ya te sabes tu canción es mucho más fácil. ¿Con el tiempo ganas de confianza para hacer eso o siempre se siente angustia? No, siempre sientes cosquillitas en la paz. Es como cuando el actor va a entrar al escenario, hace una obra de teatro, sientes que algo te jala para atrás, para no entrar. Y seguro que se pierde la pasión por lo que uno hace, ¿no? Y el cerebro también te traiciona porque te acuerdas de la versión, por ejemplo, si vas a cantar, que ahorita me estaba dando cuenta que muchos hombres estaban cantando canciones de mujeres y muchas mujeres canciones de hombres. Y el subconsciente te traiciona y empiezas a cantarla como estás acostumbrado a escuchar el tema. Entonces tu tono empieza arriba como si fuera la mujer y cuando quieres llegar a las partes altas... No, está llegando. Ya. Ya, colgado, colgado. ¡Piam! Mira, les prometimos a ustedes una noche bien movida y lo estamos cumpliendo. Espero que ustedes lo piensen así. Después de la pausa, llegue acá. Y con todas las de la ley, es nuestra Irma Martínez. ¡Eso! Irma, experta, estilista, según la revista de hoy, una de las diseñadoras y estilista con más influencia en el mercado hispano. Además, bueno, que creadora de muchos looks de famosos. Irma, burbujeante y epidérmico, Jorge. De los gatos no hables, pero soy epidérmico. Jorge siempre tiene un factor guapo puesto. Miren los zapatos. Sí, total, total. Estoy completamente de acuerdo con vos. Boris, ¿sufre Boris? ¿Sí o no, Boris? ¿Eso te gustaría a ti, Boris? ¿Lo podemos comprar para el programa? Yo creo que a Boris le gusta mucho el copete de Jorge porque Boris todavía no alcanza esas alturas. Yo creo que por ahí viene el asunto, ¿no? Todavía tiene un pelo negro, Boris. A ver. Bueno, bueno, pero sí. Mira, todas estas artimañas de Boris es precisamente para tratar de desviar la atención porque les digo esto, mira. Él fue, una vez más, el protagonista de la polémica de la semana porque todo empezó con un comentario que algunos dicen un comentario desafortunado donde Boris se criticó, habló acerca del vestuario de Giovanni, una de las concursantes. Y la semana pasada esto salió al aire, yo soy el artista, pero Mixi, diseñador y vestuarista mexicano que sabe mucho de moda, puso el grito en el cielo. Se graba. Mixi arremetió en contra de uno de los compañeros de Lucero, Boris Izaguirre, juez de Yo Soy el Artista, asegurando que no conoce la cultura mexicana y le faltó asesoría al criticar el estilo de una de las concursantes. Ese vestuario que has hecho que mezcla tan increíblemente a Carmen Miranda y a Billie Holiday. La comparación que hizo se me hace estúpida porque no puede ser otra comparación. La cantante mexicana, una Lucha Villa, una Lola Beltrán, una Chayito Valdés, siempre usaron una flor en el pelo, una flor en el pelo. Esa es una mexicana. ¿Cómo puede hablarle Alex de Billie Holiday? O de Carmen Miranda. Es totalmente diferente. O sea, yo soy mexicano y no voy a pedir que ningún extranjero venga que a mi gente mexicana me la insulte. Yo la vez pasada lo vi burlarse de los mexicanos como usan las botas. Ay, con todo y las botas. Por fuera. Estás elegante, muy norteño. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y no, y los mexicanos no usamos las botas por fuera. Eso no lo hacemos. O sea, se lo hace con burla. Y eso no puede, yo eso, eso, hay que saber al tipo cómo se ponen las botas y el sombrero. Alex. Ay, 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 Dios. ¿Sabes uno qué? ¿Qué problema? Yo creo que Boris primero no lo hace por mal. Y yo creo que cuando él habla y da alguna opinión es como pisar en un cuero seco que él pisa por un lado y levanta por el otro y uno no se da cuenta. ¿Qué crees tú, Irma, que lo hizo con intención, sin intención? Bueno, para nada. Yo no pienso, conociéndolo a él, es una persona muy divertida y no lo creo que lo hizo como en tono de burla. Es lo que quiso hacer. Yo pienso que la confusión aquí fue, la razón, la tiene fino, digamos. A ver. El vestido estaba inspirado en algo mexicano porque si lo ves en un corset de flores, la chica le quedaba linda su flor tipo Frida Kahlo, la hemos visto por épocas. Que ha sido la flor, no solamente mexicana, sino en muchos países latinoamericanos. La flor es parte de nuestro folclore y de donde venimos. De trajes cíticos. Sí, lo que yo pienso es que, claro, la chica tenía una falda que era como un chorcito con algo transparente. Entonces, ya estábamos ahí hablando. ¿Estaba vestida mexicana o le estaba dando una vuelta a algo más moderno? Entonces, yo pienso que ahí fue la confusión de Boris. Pero no creo que lo haya dicho con mala intención. Además, la chica lo hizo fantástico. Ella estaba tratando de pronto de modernizar algo mexicano y de pronto no fue la acción perfecta. Y te digo algo, Missy, te equivocaste de hermano. Boris con las botas por fuera no fue un insulto. Boris de tu historia me la sento así. No te voy a contar algo de eso. No lo hizo Boris con esa intención. Yo, yo lo siento. Yo, yo como, como lo dije, ¿no? realmente lo que pasa es que Boris traía las botas como un vaquero, como un cowboy. No como lo usa el mexicano, el, pues, pues, mi raza. Te lo voy a decir y todo lo estaba presente. No te, yo estaba presente. Pero sí estaba criticando, yo creo que sí estaba criticando el vestuario, no, no precisamente que lo hiciera en burla, no lo sé. No, él no lo hizo en burla. Y también lo que pasó con las botas de Boris, porque yo estaba ahí, claro, las botas no van con los skinny jeans. Él tenía pantalón skinny y no había mantelos. Y además, él estaba tratando de imitar a los mexicanos, él estaba tratando de imitar vaquero, que son dos cosas diferentes. Él nunca dijo ahí esto en vestido mexicano. Entonces, eso también hay que aclarar. Él venía del amigo fiel. Él tiene ahora que añadirlo a su... Le crédito, con todo el respeto, digo, creo que Boris en ningún momento quiso insultar a nuestra cultura ni nuestra vestimenta mexicana. Es mi muy personal punto de vista. Como mexicana no me sentí ni aludida, ni ofendida, ni nada. Sin embargo, siento que donde Mitzi de ahí como que detona todo lo demás, todos los demás comentarios. Es el hecho de la flor. O sea, Carmen Miranda no usaba flores, usaba frutos. Era otra actitud, otro adorno. Otro tocado. Otro tocado, gracias. Y creo que el tema de la flor es lo que a Mitzi le pudo haber molestado. Que dicen, pero si tiene de malo lo de la flor. Y de ahí ya se detonan otras cosas que siento que derivaron. Pero, un segundito. Es curioso porque, mira, Johanna tenía una flor y Laura flores. Nadie entendió el chiste, no importa, mira, aquí está aquí. Pero además no somos nosotros que no entendimos que el chiste es malo. No, malo no. Mira, malos son los comentarios según algunas personas de lo que hizo Boris sobre el vestuario en estas audiciones de Yo Soy el Artista. Yo le iba a preguntar a Boris ¿Qué opinas de tu look? Lo que me encanta es el largo de tu baby doll porque es prácticamente un baby doll. Y además color, color, color maquillaje. Por eso me puse. Claro. Por favor, no te quites las medias de cordeabeja. ¿Cordeabeja? Por favor. O sea, ni siquiera para hacer huevos revueltos ni para cocinar. Déjate las puestas siempre. La combinación de rosa con marrón es ganadora siempre. Me encanta Wendy como vino vestida. Claro. Como de quinceañera. Me encantó. Muy bella. Y me gusta mucho que enfrentes tus retos, que tengas esos sueños, que te vistas de fucsia. La seguridad para ponerse una camiseta sin asas está también bien colocada. Necesitamos saber eso. Y Boris, ¿y los de las botas así por fuera de los jeans te gustan? Bueno, me imagino que es un truco para que no veamos la barriga. Boris, eres un genio y te aplaudo porque de verdad que bueno, dice cosas a veces muy ciertas sin insultar a nadie. Mira, es tan importante este tema del vestor. Yo sé que sí, me gusta vestir bien, pero cuéntame tú Irma, lo importante que es que un artista vista adecuado a lo que está haciendo o al look que quiere transmitir. Exactamente. Mira, el look de un artista es parte tan importante como su talento. ¿Por qué? Porque quienes somos lo proyectamos como nos vestimos. O sea, es parte de la esencia que llevamos. Y un artista tiene que fijarse, bueno, ¿qué tipo de música canto? ¿A qué público quiero llegar? ¿Qué quiero transmitir con mi música? Y el vestuario es parte importante. No lo es todo como ustedes decían anteriormente, pero es una ficha que va mano a mano con eso. Las cosas sí entran por los ojos y desgraciadamente cada vez, desgraciada y afortunadamente cada vez la moda va más de la mano del éxito de cualquier artista, sea presentador, cantante, entonces, hasta de cualquier ejecutivo. O sea, todos tenemos que vestirnos de acuerdo a la procesión en la que nos desenvolvemos. Ahora, Irma, tú eres la encargada de todo el styling de Yo Soy el Artista y en esta etapa de audiciones los chicos llevaron como su propia ropa y así quisieron lucirla, digamos, en esta etapa, así fue, ¿no? Sí, ellos, ellos llevaron su propia ropa porque es parte de quienes son en este momento y es parte de la audición. Y de sus posibilidades. De sus posibilidades. Tienen que entender que muchos de estos chicos, primera vez que se presentan en frente de unos jueces en un escenario, en un programa tan grande como este, muchos de ellos son muy humildes, muchos de ellos sí han tenido un poquito de experiencia y lo ves ya, tienen un vestuario un poquito más elaborado, pero lo que me gusta es que como todo es parte de su aprendizaje, así como van a estar aprendizando, perdón, aprendiendo de cada profesor donde van a aprender actuación, técnicas de música, baile, también van a aprender cómo se viste a la mano de un artista. Que por eso existen personas como tú, porque uno tiene que aprender de la mano de alguien que es adecuado para el cuerpo de uno, no lo que se usa y yo soy rockera entonces me pongo a eso. Oye, pero ¿qué? Dijúca de ustedes, eso no, ninguna de ustedes chicas se quejaron del vestuario de David que venía con una camisa sin mangas. Si hubiese, si hubiese sido o quizás otro chico con menos musul, los distingue. Tienes que ver el cuerpo, la edad, el estilo, el medio en que te desenvuelve. Son tantos puntos que a veces muchas personas pecan porque no tienen en cuenta todas estas cosas a la hora de escoger su vestuario. ¿Sabes qué? Una chica que me llamó la atención, la chica con el pelo rojo y el medio. Yo la vi caminando por la pasarela y era como que... Porque sí, estaba muy cortito. Pero es parte de su rojo. También siento que su cabello es parte esencial de su look y se la hizo que todos la miráramos. Eso es importante. El artista siempre quiere que alguien se acuerde de alguna manera y el cabello de ella fue uno de esos impactos que nos dio a todos, que nos acordábamos la chica y cabello rojo. La chica y cabello rojo. Pero tú has estado en el proceso de... Mariana Irala, ahí la ven, influencer de Yoso, el artista y también presentadora del portal de Yango en Español para Argentina y también tenemos acá Abigail, la talentosísima Abigail, una de las primeras concursantes en abandonar lamentablemente la competencia esta noche pero sin duda alguna y te lo digo sinceramente, quedaste en el corazón de muchas personas. Sí, la verdad que sí, súper sorprendida por todas esas razones. Has tenido una repercusión increíble, Abigail y aquí tenemos a la experta que se puso a investigar y consiguió datos interesantes sobre tu participación, Abigail, en Yoso de la Artista. Así es, estuve muy emocionada con tu participación, la verdad que todos los influencers pasaste de una, te votamos todos, quedamos todos en conflicto con los jurados, pero bueno, entré a ver qué es lo que decía a la gente de tu salida y encontró una encuesta en Telemundo que preguntaba si Abigail debería volver a la competencia. Adivina cuánta gente votó a Abigail. Bueno, la verdad que no sé, tengo muy poca gente acá en este país, soy uruguaya, soy nuevita acá, o sea que tengo entre familia y gente que me conoce por el 150 personas. ¿Cómo voté? ¿Bastate? ¿Se votó? ¿Se votó? Pero se quedan muy cortos, muy cortos porque votaron 150.000. ¡Excelente! Te sorprendía y a la vez un poco, porque en realidad la respuesta de la gente en la calle, en el mall, en los lugares donde me he movido, súper, aparte de las edades, ¿no? De gente muy chiquita, gente súper grande, que la emoción, que no te dieron la posibilidad, que no fuiste la única que desafinaste, que tenías la oportunidad, que todo, entonces todo el ánimo, estuve en un nuevo día, la revolución genial, suelta la sopa, la verdad que maravillosa la gente de Telemundo y que artistas, como por ejemplo Gatrin, que me dijo que lo vio con el marido desde su casa, me decía, estábamos hinchando por vos, entonces es una emoción buena porque de gente talentosa y de gente del común que creo que los artistas nos debemos a ellos, una respuesta maravillosa, yo súper agradecí a ellos. Y te quiero dar una pequeña sorpresa para vos, Erika, porque vos, yo soy muy observadora, te quiero decir que hay una persona muy especial que nos está mirando ahora en suelta la sopa extra y tiene un regalito que te traje para vos, así que mira, el señor director, ¿qué pasa? Porque es precisamente para el ganador de Yo Soy el Artista, ¿quién será? Ahí está la incógnita, lo que sabemos es que la semana que viene, el domingo que viene en Yo Soy el Artista se empieza a intensificar las cosas en el hangar. Por supuesto, porque vienen más pruebas, entonces se va a ir reduciendo la cantidad de participantes, vamos a llegar a esos 14 que estamos buscando, pero vamos a tener pruebas, Poti va a hacer pruebas de coreografía y yo les voy a hacer pruebas de improvisación, pruebas de actuación y de improvisación. Yo no sé exactamente qué les voy a pedir, pero ellos tampoco lo saben. Mira, Laura, yo la verdad que me llama mucho la atención lo que será tu participación ya como profesora, como maestra y todo lo demás, porque te vi emocionada de vez en cuando en lo que fue el show de esta noche, así que... Pues me engancho, me engancho emocionalmente, pues ¿qué quieres? Si uno es actor y pues uno es llorón. Miguel Baroni, ¿qué te contó? ¿Lo conoces, a Miguel Baroni? Algo. Algo. Muy bueno. Pero te contó qué tal su experiencia, si vio por ahí a alguien que tenga madera en la actuación. Mira, él llegó fascinado, le encantó, pero no es de contar mucho porque es que de pronto yo y suelto la sopa. Anda, un pedimente, el Baroni, mira. Pero llegó feliz y por supuesto yo con lo que he podido ver del show es espectacular y hay gente muy talentuosa. También es importante esta competencia de reality show y hablando de competencias, muy pronto ustedes van a poder disfrutar otro reality más acá en nuestra cadera en Telemundo, pero les diré después de esta pequeña pausa. ¡Una pausa! 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 ¡Una pausa!